Voy a sacar sus platos porque yo no voy a lavar trases hoy, domingo, yo no voy a hacer nada, ni piensen que yo voy a lavar trases. Niños, a comer, les voy a servir su comida. ¿Cuántos tacos, Nanis? Mamá, ¿y por qué no hay sus platos? ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué no hay los platos normales? ¿Por qué yo no voy a lavar trases hoy? Hoy no me toca lavar trases, hoy es domingo, yo no voy a hacer nada. Así que tienen que comer en esos platos. ¿Pero por qué entonces luego no hay cuando sea algo importante? Pues se compra más y ya. Así que aquí van a comer y listo, eso yo no sé nada. ¿Pero ellos no quieren esos platos? No sé, yo voy a comer y listo, si ustedes no quieren comer en esos platos, yo voy a servir mi comidita. Y ustedes si no quieren comer en estos platos. ¿Cuántos tacos, Jane? ¿Tres? Ah, ok. Ay mamá, te pasas. ¿Por qué? ¿controlled? ¿Por qué no hay platos normales? Son platos chiquitos y ya. ¿Pero por qué en esos? ¿Por qué no hacemos trases? ¿Pero por qué? Pero si quieres lavar, lo haré. No la vas tú. Yo no voy a lavar nada. ¡Por ahí! Gracias.